Contemplen esta maravilla. Será de las últimas veces que mamá colibrí esmeralda alimente a sus chiquitos dentro del nido. Ellos, chiquito y chiquita, tienen ya 16 días de nacidos. Y volarán chiquito a los 19 días y chiquita a los 20 días de nacido. No se pierdan mirarlos abandonar el nido y mucho más en este canal. Familia colibrí fuera de serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.